Creo que inevitablemente hay que remitirse a dos hechos del mes de diciembre, que para mí fueron determinantes. Uno es la decisión del 17 de diciembre de la presidenta Fernández de Kirchner de desplazar a un sector de la SIDE, que había constituido un verdadero Estado dentro del Estado, un poder paralelo, y la decisión de la Cámara Federal Portenia, que fue del 20 de diciembre, si mal no recuerdo, ordenándole al juez Lijo poner en condiciones la causa del encubrimiento para que sea elevada a juicio oral. Estos dos hechos, porque están vinculados, precisamente porque ese sector desplazado de la SIDE, a su vez va a quedar muy expuesto a medida que avance ese juicio oral, porque desde el principio de esa causa AMIA ha tenido una participación activa, pero no para esclarecerla, sino por todo lo contrario, para comprometerla, para sembrarla de pistas falsas, para contaminarla, haciendo desaparecer además pruebas esenciales, 36 cassettes con miles de horas de grabaciones, seguimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver Nisman con todo esto? Bueno, precisamente Nisman estaba en el centro de todo ese dispositivo que lo rodeaba y que lo controlaba y que lo conducía. En realidad, como dijo el juez Canico Bacorral y como está claramente comprobado en distintas instancias, Nisman no era el que conducía la investigación, sino que era conducido por todo este sistema de estos sectores que han sido desplazados de la SIDE. Como se sintieron amenazados por estas dos circunstancias, es decir, por un lado, por haber quedado a la intemperie sin la protección que significa pertenecer a ese tipo de organismo con los recursos que eso da, la capacidad de extorsión que eso significa, la posibilidad de tomar teléfonos indiscriminadamente, como también ha quedado comprobado precisamente en esta actuación de Nisman, etcétera. Ese sector se ve además, inmediatamente después, apenas tres días después, frente a la amenaza de lo que no quería que ocurriera, que era que la causa del encubrimiento fuera juicio oral. Entonces, algo tenían que hacer. ¿Qué hicieron? Bueno, no tengo ninguna duda que lo que hicieron fue fabricarle a Nisman esta denuncia, llamarlo a que acudiera inmediatamente, a pesar de que se había ido de vacaciones y tenía una fecha de regreso hacia fines de diciembre. Es muy probable que le hayan dicho que estaba a punto de ser desplazado de la causa, que es absolutamente una patraña, pero seguramente le llenaron la cabeza con esa circunstancia. No era una cuestión menor, él encabezaba un organismo que era provisto de muchísimos recursos que no necesitaban de rendición de cuentas, tenía una estructura fenomenal de 80 personas. Bueno, además yo creo que él tenía la sensación de que era un personaje muy importante, protegido y mimado por sectores incluso en Estados Unidos, etc. Entonces, y llegado presenta esta denuncia. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Inmediatamente después, según mi apreciación. Alguien le hizo creer que presentaba la denuncia, llegaba un portaaviones norteamericano, tocaba My Flower en el puerto de Buenos Aires, se llevaban a la presidenta presa como hicieron con Noriega en Panamá, y él iba a recorrer en una especie de desfile de la Victoria a la quinta avenida en Estados Unidos. Nada de eso ocurrió, ocurrió exactamente lo contrario. 48 horas después de que él presenta la denuncia, un vocero del Departamento de Estado, está publicado en el diario La Nación, declara enfáticamente que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con esta denuncia y que no lo sigan mencionando ni a Estados Unidos ni a la CIA como parte de esta operación. Inmediatamente después, responde de manera contundente, casi le diría insólita, insólitamente contundente, porque no es habitual, el ex titular de la Interpol diciéndole y dirigiéndose directamente a Nisman, señor usted está mintiendo. Lo importante no es solamente que es el ex director de Interpol durante 14 años, lo importante es que además Noble, que es del que estamos hablando, fue una persona central de los servicios secretos de Estados Unidos durante muchísimos años, es decir, no es cualquiera, es un tipo muy importante de ese espacio de poder. Y por supuesto le da un golpe decisivo a la denuncia porque toda la denuncia pivotea alrededor de la idea de que lo que se pretendía era levantar las alertas rojas en Interpol. Inmediatamente después de eso, Estados Unidos, mejor dicho el Congreso norteamericano, no emite ninguna declaración a pesar de que Nisman tenía allí contactos, etcétera, en la Comisión de Relaciones Exteriores, esta legisladora Roslietting, etcétera, etcétera, silencio de radio, no hay ninguna declaración de apoyo. El Congreso mundial judío tampoco. Las organizaciones locales, AMIA y DAIA, no emiten opinión, dicen van a esperar conocer la presentación y que aparezcan las pruebas. Pero la suma de estos factores que estábamos enumerando, que fueron todos trapiés sucesivos, por supuesto hay que agregarle además que las declaraciones que en su momento hizo el doctor Canicova Corral, que incluso hasta llegó a decir que Nisman estaba al borde de actitudes delictivas, y la decisión, que ahora se entiende conociendo las doscientas y noventa y pico de fojas de la denuncia de la doctora Servini de Cubría, que cuando es demandada la apertura de la feria, lo rechaza prácticamente diciendo de que la denuncia no tiene ninguna, no viene acompañada de ninguna prueba que amerite abrir la feria. La feria se había abierto por cualquier cosa, porque la doctora Gil Carbó había designado a fulano o a menudo fiscal, imagínese que una denuncia que teóricamente involucra a la Presidenta de la Nación en un plan criminal si no tenía envergadura. Y efectivamente lo que no tenía envergadura era lo que había presentado Nisman, como ahora queda corroborado cuando uno lee en la página de la Corte la denuncia de Nisman. Dicho sea de paso, creo que la Corte ha hecho una contribución muy importante con la decisión de publicar íntegramente esa denuncia, porque con la mera lectura de la denuncia está muy claro que se trata de una gran patraña inventada por los que quieren evitar el juicio del encubrimiento que son estos sectores de la SIDE que le armaron la denuncia a Nisman, porque la verdad, diga que no existe la posibilidad de desestimar automáticamente de una denuncia, pero esta denuncia hecha sobre la base de tomas telefónicas y testimonios de sinvergüenzas que se dedican a aparecer como falsos influyentes, que están buscando hacer el negocio de tal cosa o tal otra, es realmente de una debilidad inconcebible, pero realmente inconcebible. Y creo que otro factor que también debe haber desencadenado esta tragedia tiene que ver con el hecho de que una vez que le ocurrieron todos esos trapíes, él recibió muchas presiones mediáticas y de algunos legisladores que creyeron encontrar en esto el gran misil contra el gobierno y actúan como siempre de manera irresponsable para que fuera a rendir testimonio a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara, asegurándole que iba a ser secreta. Un testimonio secreto da para que después, que termina la sesión secreta, cualquiera haga la interpretación que quiere, cualquiera editorialice lo que teóricamente dijo Nisman o no dijo Nisman, y para seguir con la película de los que pretenden en vez de alcanzar la verdad, promover caseros lazos. Cuando empieza a cambiar eso, cuando con toda razonabilidad, legisladores de otros partidos y la propia opinión pública dicen, bueno no, esto que tenga carácter público, que se transmita por televisión, que se pueda escuchar las denuncias que hace efectivamente Nisman, yo creo que eso lo hace entrar en crisis. Lo hace entrar en crisis por una razón más que obvia, con lo que conocemos de la denuncia, que es la denuncia completa, no había para aguantar cinco minutos esa sesión, porque usted hace una sesión en el Congreso y tiene que ir con algunos elementos concretos, con las pruebas, las famosas grabaciones que aparecieron según él y que, bueno, si son las que presentó en la denuncia, es realmente patético. Y bueno, además eso queda abierto también a que a otros diputados te hagan otro tipo de preguntas comprometedoras. Bueno, que se hizo con todos los recursos impresionantes que durante diez años se le dieron a esa unidad de investigación, a qué se dedicaron, cuáles fueron las evoluciones patrimoniales de los que participaban allí. Fíjense en ustedes que ahora aparece un señor que es el que aparentemente le lleva la pistola 22 a la casa el sábado a las 20 horas, según las declaraciones que están volcadas en el expediente donde se está averiguando la muerte del fiscal Nisman, que es un señor que ganaba 40.000 pesos por mes, sin saber de nadie qué función cumplía allí, a través de un monotributo. Todo eso configuraba una situación tremendamente complicada para Nisman. Además lo acosaron, lo bombardearon a llamadas durante esos días los que buscaban el cacerolazo más que la verdad, algunos legisladores, algunos periodistas, etcétera. Y es muy probable que toda esta situación lo haya puesto en un escenario de crisis.